Que tal muchachos, seguiremos atarrando Al fin y al cabo, me tomó la disparada Que calle busca, y en la bolsa está la lana A cada torta, y a seguir en la vacilar Por eso quiero compañeros, con ustedes compartir Espero gozaran del deseo de vivir Nada me importa si en el mundo te interese Por saber, traigo dinero, nada más para beber Ahora muchachos, den el beso a la botella Al fin y al cabo, el amor por dejar placer No le hagan gesto, el licor cura las penas Acá las tortas, y en el mundo las mujeres Por eso quiero compañeros, con ustedes compartir Quiero gozaran del deseo de vivir Nada me importa si en el mundo se interese por saber No hay dinero, nada más para beber No hay dinero, nada más para beber Al fin y al cabo, el amor por dejar placer Al fin y al cabo, el amor por dejar placer No le hagan gesto, el licor cura las penas Acá las tortas, y en el mundo las mujeres Acá las tortas, y en el mundo las mujeres Por eso quiero compañeros, con ustedes compartir Quiero gozaran del deseo de vivir Nada me importa si en el mundo se interese por saber Traigo dinero, nada más para beber No hay dinero, nada más para beber